Música Te conocí como un mar de pincelera Se va a dar y todo el que Cristo se espera Que no existo en el camino Y tu amor me va a dar Si dices que te quiero luchar Te conocí como un mar de pincelera Se va a dar y todo el que Cristo se espera Que no existo en el camino Te conocí como un mar de pincelera Y tu amor me va a dar y todo el que Cristo se espera Que no existo en el camino Te conocí como un mar de pincelera Y tu amor me va a dar y todo el que Cristo se espera Y tu amor me va a dar y todo el que Cristo se espera Y tu amor me va a dar y todo el que Cristo se espera Y tu amor me va a dar y todo el que Cristo se espera